Bueno, buenas noches a todos y a todas, nuevamente. Esta noche contamos con la presencia para nuestro módulo de infectología con el doctor Alejandro Sheffman. Alejandro es médico especialista en clínica médica y además es director de la clínica Finopieto. Él nos va a hablar hoy de infecciones respiratorias altas. Recuerden que al finalizar la charla nos vamos a encontrar nuevamente para volcar las preguntas que ustedes quieran a través del WhatsApp de YouTube y yo se lo voy a transmitir en un e-book actuante. Bueno, Alejandro, yo te escucho bien, escucho un poquito en delay, pero te dejo conmigo. Muchas gracias y disculpas. Muchas gracias, Rosa. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Quiero agradecer a la SAM la invitación para dar esta charla. Y bueno, vamos a hablar de infecciones respiratorias altas. Si bien cuando empecé a preparar esta charla sabemos que es un tema entre comillas, podemos decir, banal, justamente uno de los puntos claves en el análisis de estas patologías es saber cuándo tenemos que pensar en complicaciones de esta entidad, ¿sí? Sabemos que habitualmente son una entidad que frecuentemente es autolimitada y con buena evolución, que más frecuentemente son virales y este es un punto clave para el manejo y que tienen alto impacto económico ya sea por el tratamiento que se realizan, por la menor productividad basada en la ausencia laboral de los pacientes que la padecen y en la edad escolar frecuentemente causan ausencia escolar. Cuando hablamos de infecciones respiratorias altas, básicamente nos referimos al resfrío común, a la rinocinusitis, a la faringitis y algunas entidades específicas que vamos a nombrar son la enfermedad por influenza, la gripe básicamente, y en esta etapa que estamos atravesando, la infección asociada a SARS-CoV-2 o COVID-19. Este último punto no lo vamos a desarrollar ya que entiendo que hay una charla dedicada a COVID, por lo cual vamos a nombrarla como un paso diagnóstico obligado en algunas situaciones, pero nos vamos a concentrar en las primeras entidades y vamos a hablar sobre todo de algunas complicaciones. Más allá de las entidades específicas, sabemos que habitualmente las infecciones respiratorias altas tienen un curso menor de 10 días y donde los síntomas generales son sobre todo los primeros 4 días y los respiratorios se extienden teniendo un pico entre el tercer y cuarto día y van descendiendo a partir del quinto al séptimo día. Esto es importante, tener esta curva de la evolución clínica para que podamos pensar en qué momentos tenemos que empezar a sospechar una complicación o un cambio en el manejo sintomático que habitualmente hacemos con estas entidades. Más allá de la evolución clínica y como nombramos la evolución benigna y autolimitada de estas entidades, hay algunas preguntas que independientemente del cuadro sindromático, ya sea un cuadro de refrio común, una rinocinusitis, una faringitis, nos vamos a preguntar para el manejo general. Una de las preguntas obligadas en esta etapa que estamos atravesando va a ser si estamos ante un paciente que tiene factores de riesgo para padecer una infección por COVID o influenza. Vamos a preguntarnos también si ese paciente está vacunado para COVID o influenza, sobre todo si tiene factores de riesgo. Esto pensando sobre todo en lo que tiene que ver en complicaciones, ya sea neumonía o cuadros de mayor severidad que el cuadro banal que inicialmente nombramos. Y de la mano de eso nos vamos a preguntar si es un paciente que tenemos que hisoparlo, sobre todo para COVID o influenza. Si requiere antivirales, si hiciéramos diagnóstico de influenza, también orientado a esta población con factores de riesgo que después vamos a describir. Y si requiere antibióticos, sobre todo en los cuadros que estamos pensando en complicaciones, ya que sabemos que las infecciones respiratorias altas son una causa frecuente de sobreutilización de antibióticos y de test diagnósticos también. Conceptualmente sabemos también que el manejo general de las infecciones respiratorias altas, el diagnóstico es clínico, no requieren imágenes, no requiere laboratorio y el tratamiento es sintomático. Siempre estamos hablando de infecciones respiratorias altas no complicadas. Lo remarco esto porque si estamos ante una complicación, va a cambiar el manejo y va a requerir un manejo diferente a lo que estamos nombrando ahora. Yendo ahora sí a algunas entidades específicas, vamos a entrar en el refrio común, que básicamente se trata de una infección viral leve de vías respiratorias superiores, que como dijimos es una enfermedad aguda, de curso benigno y autolimitado, y que es una entidad separada de la infección por influencia, la faringitis, la bronquitis aguda y la rinocinocitis viral o bacterial. Como ya nombramos, es una entidad que desde el punto de vista de la mirada poblacional genera altos costos, ya sea por el tratamiento, la ausencia laboral y también el impacto escolar, y representa 40% de las causas de ausencia laboral. Yendo a la etiología, como dijimos, la causa es viral, y entre el rinovirus y los coronavirus grupalmente, se lleva la mayoría de las etiologías, y hay que saber que un 5 a 15% son de vías de influenza. Esto lo remarco, y un 5% a virus incisiar respiratorio. Yendo a la clínica, tenemos que es imposible, en base a la clínica, poder tener el diagnóstico etiológico, y todos los patógenos virales anteriormente nombrados pueden causar síntomas similares. Sabemos que tiene estacionalidad más frecuente de otoño e invierno, que la transmisión es habitualmente por vía respiratoria, dependiendo del virus, por aerosolización y microgota o macrogotas, y también a partir de las superficies contaminadas y el contacto con las manos del paciente. De ahí surge la importancia del lavado de manos. Y también la decontaminación de las superficies, sobre todo en algunos virus como rinovirus e influenza. El periodo de incubación es 24 a 72 horas, y la infectividad mayormente es en la etapa sintomática, sobre todo en el pico de infectividad, se da en el segundo a tercer día de los síntomas. La clínica, la conocemos todos, se trata de un cuadro de rinitis con congestión nasal más frecuentemente, que la secreción puede ser mucosa, mucopurulenta o purulenta, y en forma variable pueden asociarse odinofagia, sensación de garganta áspera sobre todo, y tos, que habitualmente comienza más tarde que la congestión nasal, y frecuentemente persiste más allá de la mejoría de la congestión nasal. También puede tener asociado conjuntivitis, astenia y cefalea leve. En general, o no presentan fiebre, o si hay cambio de la temperatura, es febrícula, es poco frecuente que el paciente tenga fiebre, y los síntomas se ven principalmente a la respuesta inmunitaria más que el daño viral directo. Y tenemos que tener en cuenta también que la intensidad de los síntomas van a estar asociados a factores de huésped, como la edad, las enfermedades subyacentes, la exposición previa y la respuesta inmunológica. El diagnóstico es básicamente clínico, el examen pulmonar es normal, puede haber leve nitema faringio, y algo de inyección conjuntival. Habitualmente no hay adenopatías, o son leves y no dolorosas, no son de jerarquía. Es importante que no se requieren estudios radiológicos para el diagnóstico de esta entidad, y un punto importante que se estudió es que 87%, si uno les hiciera un diagnóstico por imágenes, principalmente una tomografía, encontraría cambios mucosos, nivel hidroaéreo, con lo cual estos no son test patognomónicos para una sinusitis, como vamos a ver, y también hasta en un cuadro de resfrío puede haber cambios radiológicos. Con lo cual, el test radiológico no hace un diagnóstico diferencial claro en relación a un resfrío común, una rhinocitis viral o bacterial. Con lo cual, reforzamos el concepto de que el diagnóstico es clínico, y que solamente vamos a ser hisopados en el contexto epidemiológico, o ante la sospecha, debido a los factores de riesgo, de influenza de SARS-CoV-2. Pero, esto lo remarco, esto va a depender del contexto epidemiológico que nos encontremos, y los factores de riesgo que tenga el paciente. Si no, realmente, no vamos a usar test diagnósticos para esta entidad. Actualmente, en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, frecuentemente, ante sobre todo la presencia de factores de riesgo, vamos a hacer un hisopado para COVID, y si el paciente presenta también factores de riesgo para influenza, también puede ser que requiramos un test para influenza. Lo vamos a ver cuando hablamos de influenza, sobre todo. No requiere laboratorio, esto es importante también, otro laboratorio. El manejo, bueno, un punto importante que tenemos que remarcar, es que la secreción purulenta, cerosa, mucupurulenta, tampoco hace el diagnóstico diferencial de una infección bacteriana, con lo cual no nos debemos basar solo en el color de las secreciones, para definir si este paciente requiere antibióticos. Este es un error frecuente y habitual, que ante la presencia de secreción purulenta, se indica el tratamiento antibiótico, y esto no es una conducta adecuada. Ya lo vamos a ver cuando veamos rhinocitis viral y bacteriana, y cuál es el momento de la utilización de antibióticos. Con lo cual, el resfriado común no requiere imágenes, no requiere tratamiento antibiótico, y es una causa frecuente de sobreutilización de antibióticos. Es importante diferenciarlo, sí, de la rhinitis alérgica o estacional, que va a estar más en el contexto de un paciente con historia de atopía, y que el diagnóstico va a ser más en base a la historia del paciente. Sí, hay que diferenciarlo de una infección por SARS-CoV-2, de una faringitis o amigdalitis bacteriana, de una rhinocinusitis viral o bacteriana, que después vamos a hablar, o influenza que requiera un manejo diferente. ¿Cuáles son las complicaciones? Sí, infecciones del tracto respiratorio inferior, como bronquitis, bronquiolitis, o una moneda deguda de la comunidad, la exacerbación del asma o del EPOC, la presencia de otitis aguda y de rhinocinusitis, sobre todo bacteriana, que vamos a nombrarla posteriormente y vamos a aclarar el manejo. El tratamiento habitualmente, si es leve, no requiere tratamiento y si es moderado o severo, la presencia de síntomas, vamos a utilizar paracetamol y AINES para tratar la cefalea, las mialgias, la febrícula o la fiebre, es importante aclarar que esto no va a mejorar la tos y no reduce la duración de los síntomas y reduce la secreción nasal y la asociación de antihistamínicos y congestivos, sobre todo en forma combinada, puede mejorar los síntomas de congestión nasal. También se puede usar simpáticos miméticos vía oral o tratamiento tópico intranasal hasta 72 horas, asociando sobre todo simpáticos miméticos, pero no debemos usarlo más de 72 horas porque genera vasodilatación y un aumento de los síntomas en forma rebote cuando lo utilizamos más de 72 horas por efecto rebote. Debemos tener cuidado cuando usamos descongestivos simpáticos miméticos en los pacientes hipertensos. Tenemos que saber que los antihistamínicos en forma aislada no genera un beneficio franco, pueden usarse pero debemos saber que el beneficio es leve y tenemos un mínimo beneficio con el uso de miel sobre todo para la tos y sí podemos usar dextrometorfano para la tos pero un punto clave que debemos remarcar que no deben usarse antibióticos. Otras medidas son el lavado de manos el barbijo sobre todo en ambientes zorrados sabemos para el COVID y un factor también que debemos tener en cuenta son las horas de descanso y de sueño que la mejora del sueño también se asocia a una mejora a la prevención de este tipo de infección. Bien entonces hasta ahora hablamos de algunos conceptos generales de refrio común y una de las complicaciones del refrio común que voy a hablar si bien no es de una infección del tracto respiratorio superior es la bronquitis aguda sabemos que esta es una infección del tracto respiratorio inferior que también muchas veces sigue a un refrio común y la base está en la persistencia de la tos sin evidencia de neumonía ¿sí? Representa el 10% de las consultas ambulatorias y frecuentemente también es una complicación de un refrio común y el dato clínico es la persistencia de la fiebre como nombramos la la etiología es viral y el síntoma cardinal es la tos que puede persistir una a tres semanas frecuentemente es precedido por síntomas de refrio común y puede presentar esputo purulento que este es un hallazgo inespecífico y no es predictivo de infección bacteriana puede tener broncoespasmo asociado y habitualmente no presentan fiebre tienen más frecuentemente febrícula la fiebre persistente debe hacer sospechar neumonía o infección por influenza y tenemos que saber que otros síntomas asociados son la presencia del dolor torácico habitualmente de pared el diagnóstico también es clínico y se basa en la persistencia de la tos en un paciente que presentó inicialmente un cuadro de refrio común y sabemos que un punto clave es que no tenga clínica de neumonía y que no se trate de un EPOC porque ya en ese caso estaríamos ante la presencia de exacerbación de EPOC que es un cuadro diferente a una bronquitis aguda común no se requieren imágenes para el diagnóstico de bronquitis aguda y vamos a guardar las imágenes ante la sospecha de neumonía o ante la presencia del esputo hemoptoico que ya es un cuadro diferente que nos hace sospechar o una tuberculosis o un cuadro de un cáncer de pulmón también es importante que las imágenes deben utilizarse ante pacientes inmunocomprometidos sobre todo la tomografía en relación a los test diagnósticos si vamos a utilizar el hisopado para COVID sobre todo en el contexto epidemiológico y más entre la presencia de factores de riesgo de mala evolución y también ante la presencia de factores de riesgo para influenza vamos a hacer un hisopado para influenza no se requiere laboratorio para ante una bronquitis aguda en pacientes seleccionados podemos utilizar test como procalcitonina sobre todo ante dudas diagnósticas de una neumonía en síntesis el diagnóstico de bronquitis aguda es clínico y no se requieren imágenes salvo estas excepciones que estamos hablando y los diagnósticos diferenciales de bronquitis aguda son otras causas de tos aguda que implica neumonía goteo posnasal que esto puede ser la presencia de tos aguda o subaguda crónica reflujo gastroesofágico que también puede presentarse en un paciente en forma aguda o con tos subaguda crónica el uso de IECA que también puede dar estos los IECA habitualmente dan más tos crónica y un punto importante sobre todo en la población adulta mayor es la insuficiencia cardíaca que puede presentarse con tos y la embolia de pulmón en el paciente que clínicamente lo hace sospechar habitualmente no tiene solamente tos pueden tener otros síntomas como disnea o puntada de costado y cáncer de pulmón que más frecuentemente igual se presenta con tos subaguda o crónica o sea que básicamente el paciente con bronquitis aguda tiene tos entre 5 a 3 semanas puede tener esputo purulento o mucoso o presentar tos seca puede estar precedida de infección respiratoria alta sobre todo un resfrío común puede tener broncoespasmo asociado y acá debemos hacer el test de COVID y de influenza sobre todo en el contexto epidemiológico y con factores de riesgo evaluar otras causas de tos aguda y sobre todo descartar neumonía aguda de la comunidad en el paciente con fiebre o con síntomas de compromiso pulmonar y con síndrome de condensación asociada en las situaciones que descartamos COVID influenza otras causas de tos y neumonía el tratamiento va a ser sintomático bien ¿cuáles son las pautas de alarma que debemos tener? la presencia de fiebre y compromiso del estado general taquicardia taquimnea cambios del sensorio hipoxemia la presencia de disnea la presencia de tos persistente la presencia de esputo hemoptoico estos síntomas harán revaluar el paciente ya sea para otras causas de tos o principalmente para descartar una neumonía aguda de la comunidad el tratamiento es sobre todo sintomático que podemos usar antitusivo sobre todo ante la persistencia de tos seca espectorantes broncodilatadores si el paciente tiene broncoespasmo asociado y hay algunas situaciones de tratamiento específico sobre todo bordete y la pertusis en el paciente que tiene exposición a otros casos tiene persistencia de tos por más de dos semanas y sobre todo tiene vómitos asociados a la tos que ahí vamos a usar la citromicina o para influenza en el paciente con factor de riesgo de complicación que vamos a usar o es el tamivir un punto importante nuevamente es que no se deben usar antibióticos para estos cuadros ¿sí? bien vamos a entrar ahora en otra entidad que son las rinocinocitis virales y sobre todo la bacteriana de cómo enfocar este cuadro y acá sí vamos a poder pensar cuándo hay que usar antibióticos teniendo en cuenta la evolución del paciente pero nuevamente debemos ser criteriosos si no es el esputo el color purulento del esputo lo que define el uso de antibióticos más frecuentemente las rinocinocitis son virales y se asocian al resfrío común y sólo el 0,5 a 2% de los episodios de rinocinocitis virales y resfrío común se van a complicar con una sinusitis bacterial fíjense que es muy bajo el porcentaje y va a estar ahí el foco de dónde tenemos que cambiar la estrategia sobre todo terapéutica cuando no es viral y se complica con una sinusitis bacteriana los gérmenes más frecuentes son el hemococo y el hemofilus y en algunos casos la moraxela catarralis y tenemos que saber que el mecanismo fisiopatológico básicamente se va a dar en un contexto de congestión nasal edema de la mucosa obstrucción nasal y esto genera colonización e infección bacteriana secundaria con compromiso de los senas paranasales y frecuentemente tienen también parálisis ciliar que genera menor eliminación de las secreciones como otro mecanismo asociado esto va a generar sobreinfección bacteriana como dijimos el 75% se debe a neumococo a hemofilus y menos frecuente el resto de las bacterias nombradas en este cuadro que son moraxela estáfilo y streptococopiógenes también tenemos que saber que la sinusitis bacteriana puede tener un foco a partir de un foco odontógeno y ahí van a ser los gérmenes de la boca que es donde podemos incluir a anaerobios como gérmenes que pueden generar sinusitis bacteriana asociada al foco odontógeno bien la clínica habitualmente la rinocilusitis independientemente de que sea viral o bacteriana va a ser la congestión y obstrucción nasal la presencia de secreción nasal mucosa mucopurulenta o purulenta puede haber dolor o sensación de presión facial que empeora en los senos paranasales y a la palpación y puede tener asociado fiebre astenia tos hiposmia o anosmia cefalea y anitosis esto no va a definir si es el origen es viral o bacteriano es en general los síntomas de una rinocinusitis y no hay criterios clínicos validados que puedan distinguir viral o bacteriano acá tenemos un esquema donde tenemos los senos paranasales los senos frontales los etmoidales y los efenoidales un punto importante también que tampoco la imagen per se diferencia del compromiso bacteriano o viral ya que el engrosamiento mucoso el nivel hidroaero las burbujas de aire en los senos paranasales pueden darse entre las dos entidades y no son específicos con lo cual no hay que poner énfasis en la imagen para poder diferenciar el diagnóstico teológico viral o bacterial si lo que tenemos que tener es algunos signos de alarma de la presencia de complicaciones porque si esto habla a favor de sinusitis bacteriana que implicaría un manejo diferente y acá cuáles son las complicaciones son la celulitis preceptal la celulitis orbitaria la trombosis del seno cavernoso el absceso intracranial y la meningitis que claramente estas son complicaciones de la rinocinusitis bacterial y clínicamente cuáles son los signos de alarma la cefalea intensa y persistente el edema periorbitario y el signo del edema periorbitario los cambios en la visión sobre todo la diplopía y la alteración de la agudeza visual los movimientos extraculares anormales sobre todo con parálisis craneal o proptosis el dolor con los movimientos oculares los cambios del sensorio sobre todo si se presentan asociados a rigidez de nuca u otro signo meningio y el edema de papila con otro signo de presión intracranial con o sin aumentos de la presión intracranial asociados todos estos son signos de alarma que nos hacen pensar en una complicación de una sinusitis y en estos casos si debemos pensar en sinusitis bacteriana pero habitualmente es poco frecuente las complicaciones de la sinusitis bacteriana pero acá si tenemos que hacer imágenes orientadas sobre toda la complicación vamos a hacer una resonancia de tanto de senos como de cerebro con y sin contraste y estudios microbiológicos orientados al diagnóstico etiológico de la bacteria que está generando esta complicación ya sea el drenaje del seno y según corresponda por ejemplo una punción urbana pero básicamente no es la presentación habitual de la sinusitis bacteriana sabemos que la sospecha de la sinusitis bacteriana se va a besar en un cambio en la evolución clínica habitualmente la sinusitis viral la evolución va mejorando y se autolimita en 7 a 10 días y la persistencia de síntomas de 10 días o más o el empeoramiento bifásico de los síntomas es decir que mejore el paciente entre los 7 días y que vuelve a empeorar es lo que nos va a hacer sospechar que el paciente tiene una sinusitis bacteriana en síntesis nosotros tenemos un paciente con rinocinusitis obstrucción nasal congestión dolor o presión facial asociado secreción ya sea mucosa mucopurulenta o purulenta de menos de 4 semanas y nos vamos a plantear tiene signos de complicación como hablamos cefalea severa el sistema dolor perioditario diplopía cambios del sensorio parálisis de pares craneales rigidez de nuca si las tiene ya estamos entre una rinocinusitis complicada ya estamos sospechando una complicación y esto debe manejarse en forma urgente en el departamento de emergencias dirigido a el diagnóstico de sinusitis bacteriana y de la complicación como celulitis periorbitaria orbitaria o meningitis y absceso cerebral y si no la tiene debemos preguntarnos se trata de la evolución habitual de una rinocinusitis esto implica menor de 7 a 10 días autolimitada y mejora espontáneamente o persiste en los síntomas más allá de 10 días 10 o más o tiene un comportamiento bifásico mejoró y vuelve a empeorar empeorar a partir del séptimo día y ahí ya tenemos que pensar ante esta situación que estamos ante una rinocinusitis bacteriana y debemos utilizar antibióticos y en el caso que haya mejorado dentro de los 7 a 10 días debemos pensar que se trata de una rinocinusitis viral y el tratamiento es sintomático si pensamos en el tratamiento de la rinocinusitis viral va a ser como el resfrío común tratamiento sintomático descongestivos también podemos usar corticodes intranasales hay algunos metanálisis sobre todo de la cocrén que apuntan al uso de corticodes intranasales con o sin antibióticos en el caso de que sea bacteriana y bueno tenemos diferentes esquemas amoxicinina clavulánico amoxicinina sola oleofloxacina sobre todo alérgicos o doxiciclina alérgicos a la penicilina bien entonces ya hablamos de conceptos generales del resfrío común de una complicación que era la bronquitis y de la rinocinusitis viral y bacteriana y ahora vamos a orientar la charla hacia la gripe influencia sabemos que la gripe es un cuadro es una infección respiratoria aguda y que actualmente desde diciembre ya en forma temprana para lo habitual de la epidemiología de la gripe se vio un aumento progresivo de casos principalmente de influenza A H3N2 sabemos que la vacunación actualmente está en la está dirigida a la influenza A H3N2 H1N1 e influenza B sobre todo el linaje Victoria estos son los principales virus que actualmente están circulando y son los que están cubiertos por la vacunación y en relación y en relación a la clínica de la gripe y la infección por influenza sabemos que la fiebre habitualmente alta entre 37 8 y 40 grados forma parte de la infección por influenza hay un pequeño porcentaje que se puede presentar sin fiebre por eso lo nombramos como un agente etiológico también aunque poco frecuente de refrio común y que habitualmente se asocia al cuadro la tos no productiva y las mialgias y también puede tener en forma asociada la cefalea la congestión nasal la odinofagia el malestar general y las náuseas y debemos también nombrar que según el grupo etario sobre todo en ancianos puede asociar cambios del sensorio y astenia marcada como forma de presentación de la gripe cosa que habitualmente en los jóvenes y en los adultos jóvenes no pasa menos frecuentemente también dijimos que podía presentarse sin fiebre o solo con fiebre como únicos síntomas sin síntomas respiratorios las imágenes habitualmente son normales sobre todo cuando el curso es no complicado y se ve que la mejora de la curva térmica se da a partir del tercer día aunque la astenia puede persistir 10 a 14 días un punto importante es identificar los factores de riesgo para lo que sería la infección complicada por influenza y acá tenemos cinco grupos principales que son los chicos menores de 5 años sobre todo los menores de 2 los adultos de 65 años o más las embarazadas y puérperas sobre todo en las primeras dos semanas los pacientes que residen en geriátricos o centros de rehabilitación y tercer nivel y los que tienen enfermedades subyacentes donde acá también tenemos cinco subgrupos y por qué es importante describir estos grupos porque es donde vamos a poner el foco donde tenemos que testear para influenza y donde si tenemos un test positivo vamos a hacer el tratamiento antiviral y este es un grupo de enfermedades subyacentes son los que tienen enfermedades respiratorias crónicas sobre todo EPOC asma moderada severa bronquiectasias fibrosis quística tracheostomizados crónicos y otras entidades como la disfrasia fibromuncular broncopulmonar el episema y hernia diafragmática los que tienen enfermedades cardiovasculares sobre todo insuficiencia cardíaca la enfermedad coronaria valvulopatías reemplazos valvulares y cariopatías congénitas los que tienen inmunodeficiencias congénitas o adquiridas como el HIV usan fármacos inmunosupresores reciben corticoides en forma crónica están esplectomizados o tienen asplemia funcional o inmunodeficiencias congénitas los que padecen enfermedades oncológicas son como patológicas y trasplantados y otros subgrupos que incluye obesos sobre todo mórbidos pacientes diabéticos pacientes renales crónicos o que están en plan diálisis en los próximos meses que tienen enfermedades neuromusculares sobre todo si tienen compromiso respiratorio y los que conviven con pacientes oncomatológicos o con pacientes prematuros sobre todo es fundamental poder detectar pacientes con sospecha de influenza y que pertenecen a estos grupos de factores de riesgo porque van a cambiar el manejo clínico de estos pacientes y también tenemos que saber cuáles son las complicaciones de los pacientes con influenza y acá principalmente tenemos la neumonía que es la complicación más frecuente que la vamos a describir posteriormente y también los que tienen agravamiento de las enfermedades crónicas subyacentes esto es importante detectar sobre todo enfermedades cardiovasculares principalmente insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria y los que tienen EPOC y asma es importante hay algunos trabajos que demuestran que la vacunación en el contexto de enfermedades cardiovasculares agudas como el síndrome coronario agudo durante la internación disminuyen la mortalidad y las complicaciones en los pacientes con enfermedad cardiovascular ese fue un trabajo recientemente publicado y que jerarquiza la vacunación para la gripe dentro de la internación de un síndrome coronario agudo también es importante saber que las complicaciones pueden ser cardiovasculares pero no ya sean no asociadas a un síndrome coronario agudo o una exacerbación de insuficiencia cardíaca sino secundarias al compromiso directo viral miocarditis y pericarditis y algunas enfermedades neurológicas como encefalitis convulsiones ACV y el Guillain-Barré también un punto importante es la detección de coinfecciones sobre todo asociadas a neumococo y estafilococo aureus y otras complicaciones más generales como fallos multiorgánicos en pacientes críticos y la presencia de miocitis y rhabdomiólicis con respecto a la neumonía que es un punto a remarcar la neumonía en el contexto de la infección por influenza puede ser primaria por influenza que es el paciente que persiste febril que agrega tos persistente disnea hipoxemia y que tiene un tipo de infiltrado reticular o retículo nodular que en este caso la complicación de la neumonía es primariamente por influenza puede deberse también a la asociación y superposición de la infección pulmonar por influenza con la infección bacteriana sobre todo estáfilo y neumococo ya sea un SAMR o SAMS o puede ser que mejore la infección por influenza y haya una complicación bacteriana superpuesta más que superpuesta posterior a la mejora de influenza donde vamos a ver sobre todo consolidación ¿sí? aquí sí según sea el primer cuadro el segundo o el tercero va a haber solo infiltrado reticular o retículo nodular más menos consolidación por la infección bacteriana sobregregada o que aparece en un segundo tiempo es importante ahora volviendo al diagnóstico de influenza más allá de la complicación que debemos hacer test de antígeno o PCR sobre todo en qué pacientes si es ambulatorio en aquel que tiene factores de riesgo de complicación que su detección va a implicar tratamiento antiviral con oseltamivir o si está hospitalizado aquí sí ante una neumonía grave o la se aspecha por factor de riesgo o por infección respiratoria grave que requiere hospitalización vamos a hacer un test de influenza obviamente muchas veces asociado al test de COVID para poder aclarar más allá de hacer un tratamiento antibiótico si presenta una neumonía el tratamiento antiviral específico para influenza con oseltamivir con lo cual reitero que en el contexto ambulatorio va a ser indicado para pacientes con factor de riesgo y en el contexto de una infección respiratoria aguda grave que requiere internación independientemente que tenga factor de riesgo vamos a testear para COVID influenza para definir más allá de la imagen si hay que tratar con antibióticos más menos oseltamivir y evaluar sobre todo si tiene COVID el uso de corticoides como conclusión es importante algunos conceptos que hablamos que tienen que ver con que las infecciones respiratorias agudas son autolimitadas que es importante la detección de SARS-CoV-2 por el contexto epidemiológico sobre todo si el paciente está internado o tiene factores de riesgo más allá del uso habitual por el contexto epidemiológico de la pandemia y que en el contexto que sea negativo si tiene factor de riesgo para influenza también vamos a detectar un test para influenza ya sea antígeno rápido o una PCR y si es positivo o tenemos que internarlo vamos a usar oseltamivir y que si es negativo vamos a ver si tiene una complicación por influenza o una complicación per se por la infección respiratoria aguda que requiera buscar una complicación como dijimos una rinocinocitis bacteriana a partir del décimo día o en el paciente que tiene un patrón bifásico que requiera antibiótico o en el contexto de un resfrío común o una bronquitis una complicación como una neumonía que requiera antibiótico o nos tenemos que limitar al tratamiento sintomático si no tiene una complicación y en el caso que tenga una complicación dirigiremos el tratamiento antibiótico a la complicación ya sea neumonía o sinusitis bacteriana esto es importante como vimos habitualmente las infecciones respiratorias agudas mejoran antes de los diez días y sobre todo empiezan a mejorar entre el quinto y el séptimo día ya habitualmente los pacientes no tienen síntomas y la persistencia de síntomas o esa evolución bifásica que acá estaría marcada en verde es un punto clave para la sospecha de complicación ya sea neumonía o infección bacteriana una sinusitis bacteriana asociada y esto es un punto clave para la sospecha de complicación bien un punto antes de terminar que no hablamos es la faringitis por una cuestión de tiempo no me voy a extender pero básicamente ¿quiénes vamos a buscar una faringitis? obviamente el síntoma cardinal es la presencia adenofagia habitualmente son virales y en los menores de 15 años son bacterianas y es donde va la presencia de placas o adenopatías dolorosas o fiebre persistente nos van a guiar a la búsqueda de la posibilidad de un estreptococo y ahí vamos a hacer un test rápido y o un cultivo y ante un cultivo positivo o un test rápido lo vamos a tratar y a un test negativo vamos a hacer tratamiento sintomático y también tenemos que tener presente la presencia de complicaciones sobre todo un absceso amigdalino o periamigdalino que también sería ante la persistencia de síntomas la fiebre persistente la odinofagia y la presencia de placas y que ahí también vamos a requerir probablemente una imagen sobre todo si hay una complicación de un absceso amigdalino y un drenaje del absceso bien ahora sí bueno muchas gracias disculpen la velocidad era mucha información y bueno no sé si hay preguntas Rosy sí a ver ahora creo que ahora te escucho bien antes tenía un delay y no te podía escuchar pero la clase se escuchó perfecto realmente me parece que la importancia de todo este este debate de esta charla es fundamentalmente y el mensaje que dejaste no sobre medicar o sea en estas épocas invernales y en estas épocas de pandemia tratar de diferenciar quienes quienes requieren o no requieren antibióticos fundamental no sobre medicar pero tampoco no hisopar a quienes no lo necesiten y fundamentalmente también detectar la gravedad o sea cuando debemos prestarle atención a un paciente que viene con un cuadro respiratorio esto creo que quedó súper claro fuiste muy muy claro muy preciso en tu en tu explicación así que bueno paso a preguntarte a trasladarte las preguntas mejor dicho de la gente que está acá en youtube laura dice cuánto tiempo de tratamiento con corticoides intranasales harías en la sinusitis y en pacientes atópicos eso no hay un tiempo específico lo que uno tiene que saber hay un aspecto que tiene que saber que uno lo puede usar puede tener una mejoría pero más sobre todo mejora que tiene algo de atopía asociada en general uno puede usar entre 5 y 10 días más frecuentemente entre 5 y 7 días un punto importante muchos de los corticoides intranasales vienen con descongestivos asociados sobre todo simpaticomiméticos y si si tiene simpaticomiméticos no usarlo más de 3 días esto lo remarco porque es frecuente la sobreutilización de simpaticomiméticos en relación al uso de atópicos bueno eso va a depender también de la mejoría sintomática a veces hay que usarlo habitualmente entre 1 a 2 semanas más frecuentemente entre 7 y 10 días pero bueno va a depender un poquito de de la evolución del paciente si quiero remarcar el uso de simpaticomiméticos que no tiene que ser más de 3 días perfecto bueno acá te felicito por la disertación bueno gracias y muchas diferentes motivos de consultas frecuentes en el consultorio lo que decíamos aquí Facundo dice bronquitis muy sintomáticas que no responden al tratamiento sintomático ¿se le puede plantear el uso de glucocorticoides? hay alguna experiencia con el uso de corticoides inhalados sobre todo para la tos persistente que son los pacientes que persisten con tos más allá de 7 a 10 días sobre todo tos irritativa se pueden hacer 5 días de corticoides inhalados uno podría estar la evidencia es discutida pero lo que no hay que hacer es utilizarlos por largo tiempo ¿sí? podría pero sobre todo orientado a la tos seca persistente bien María Victoria dice si a ver bueno no es una afirmación hay sopados para COVID para todos no así influenza no hace una pregunta sino que parece ser una afirmación Laura dice duración de tratamiento antibiótico en sinusitis bacteriana faringitis bacteriana y neumonía aguda de la comunidad si hay charlas algunas específicas pero hay una discusión antes las sinusitis se trataban por más tiempo ahora se plantean tratamientos más cortos de 7 días también la faringitis y hasta las neumonías son de 5 a 7 días depende del cuadro después tienen charlas de neumonía pero va a depender pero actualmente se tiende a cortar los tiempos de tratamiento y son 5 a 7 días habitualmente el tiempo de tratamiento bien faringitis 7 días y 7 días para la sinusitis perfecto a ver bueno hay muchos que hacen comentarios Eugenia dice corticoides no dice Alicia Alina algo que llevamos en contra también es que las farmacias venden antibióticos sin receta claro o sea lo que hay que es un punto yo quiero remarcar de nuevo vos lo dijiste pero es muy frecuente tenemos que saber que es la primer causa de sobreutilización de antibióticos uno ve todas las infecciones respiratorias agudas pero en la etapa autolimitada y de evolución benigna yo quiero poner el énfasis en esto muchas pacientes terminan con diarrea reacciones alérgicas costos medicamentos que pacientes que muchas veces en todo un contexto social complejo terminamos haciendo que los pacientes compren antibióticos por favor quiero poner énfasis en esto terminan con diarrea gastando dinero en un contexto complejo la verdad que tenemos que ser cuidadosos básicamente también la misión de educar al paciente que el paciente entienda también esto esto hay que hablarlo de antemano y acá el color otra de las cosas que remarqué era no basarse en el color de la espectoración o de la secreción nasal como un factor prioritario para ponerle antibióticos per se no es una indicación para uso de antibióticos perfecto bien acá dice María consulta con respecto a la citromicina para tratamiento antibiótico en lugar de amoxiclabulánico podría ser una de las cosas que uno trata de utilizar es evitar uno prefiere utilizar betalactámicos salvo que los pacientes sean alérgicos a betalactámicos sabemos que eso por una cuestión de costos y también la verdad que usar macrólidos no es que les va mejor a los pacientes por el uso de macrólidos y sobre todo no usar quinolonas evitar la sobreutilización de quinolonas porque esto hay que guardarlos para los pacientes específicamente que tienen alergia a betalactámicos y sobre todo en un subgrupo especial muchas veces que hay que curir pseudomonas entonces tratemos de no utilizar antibióticos de mayor costo y que los reservamos para pacientes con entidades específicas o que son alérgicos a betalactámicos bien a ver aquí Zayda pregunta la angina de Plot Vincent ¿es frecuente qué tratamiento recomienda y qué priorizar en el diagnóstico? la verdad que es es un cuadro raro la verdad que no me quiero meter en este punto es algo que a priori no hay que pensarlo y que lo que uno tiene cuando uno está enfocándose en una faringitis la verdad que lo que vemos en adultos son faringitis virales cuando tenemos que tener alerta la persistencia de la fiebre la presencia de algunas placas en esos cuadros uno tiene que cubrir anaerobios hay utilización de metronidazol pero me parece que no es el objetivo de esta charla donde lo que tenemos que pensar que las faringitis son a priori virales en el adulto y que tenemos que guardarnos sobre todo estar atento a las complicaciones de las bacterianas con los abscesos amigdalinos o paramigdalinos que ahí sí tenemos que poder detectarlos con el paciente con dolor una masa cervical palpable y persistencia de la fiebre se me está yendo la bien a ver por momento se me da la voz por eso por ahí hay un pequeño delay estos cuadros en el tratamiento dice Darío en el tratamiento de la rinocinusitis bacteriana aguda ¿se puede usar corticoides parenterales como parte del tratamiento agudo y en qué dosis? la verdad que parenterales uno no los usa uno trata de usar intranasales podría uno usar bajas dosis vía oral pero uno trata de usar intranasales por lo que expliqué antes hay un metanálisis de la cocrein 2012 perdón 2013 que bueno fíjense que igual la mejora sintomática el número necesario de tratar era 15 con lo cual muchas veces acompaña el tratamiento sintomático no es la base del tratamiento bien bueno acá Daniel dice estos cuadros respiratorios hay que revalvorlos en 48 72 horas en la mayoría de los casos el paciente se debe ir ya con el día y hora de la cita nueva si no van a otro médico y terminan con antibióticos también eso es lo que pasa normalmente en el san yo lo que creo que más que revaluarlo lo que hay que son dar es pautas de alarma uno tiene que ser claro muchas veces uno tiene que ser muy claro decirle mire yo no le estoy dando antibióticos pero si usted tiene esto esto tiene que volver a consultar y fíjense que hay dos puntos que se repiten que es la persistencia de los síntomas más allá de los siete días y el paciente que mejora y vuelve a empeorar esas dos situaciones requieren revaluación y el paciente que no tiene fiebre de entrada empieza a tener fiebre a partir del quinto o séptimo día o sea vieron que más tres esa curva de mejora de los síntomas el paciente que tiene esa curva bifásica o la persistencia de los síntomas tiene que volver a la consulta perfecto bueno acá Eugenia dice si se usa penicilina intramuscular en la angina pultase en adultos y si hay que cultivar digamos uno trata de evitar el uso a veces uno prefiere usar vía oral uno puede tener un test rápido o hacer un cultivo de fauces con el contexto de fiebre más de 38 adenopatía dolorosa y la presencia de placas dos de tres por lo menos y que en ese caso uno podría hacer un hisopado con cultivo de fauces uno trata de evitar a veces el uso de penicilina intramuscular sobre todo en el paciente que no va a volver que no va a comprar el antibiótico la verdad que es poco frecuente la infección la faringitis bacteriana en el adulto muy poco frecuente con lo cual sería a priori uno tiene que pensar que no es bacterial perfecto y acá justamente Maga dice justamente en relación con esta última pregunta ¿cuál es la sensibilidad del test rápido de strepto? si es negativo sigo con cultivo y si es necesario en qué caso la verdad que es alta no tengo el número la verdad que no tengo el dato exacto si es es alta la sensibilidad cuando obviamente a veces uno hace un test rápido y un exudado de fauces con cultivo sobre todo para el paciente con alta sospecha ¿sí? pero a priori con un test rápido negativo con dos de tres síntomas y con uno no tendría que ponerle antibióticos sí uno a veces hace los dos test cuando la sospecha es alta y bueno puede tomar un cultivo no descarta la toma de cultivo el test rápido el test rápido lo que permite es tomar una conducta en la guardia ¿no? hasta que espera el cultivo pero si uno tiene los tres síntomas tendría que más allá de tener un test rápido tener un cultivo ¿sí? y con dos síntomas todos estos síntomas es muy importante para la gente que hace guardia porque es el primer paso para encaminar el tratamiento adecuadamente y para también orientar al paciente como decíamos antes ¿no? porque si no está conforme el paciente va a ver a otro médico que le va a dar antibióticos porque de últimas van a encontrar al médico que le dé los antibióticos así que lo importante es educarlo al paciente también como vos decías bueno la última pregunta acá dicen a ver el tratamiento de la dos irritativa ¿puede usarse codilasa versus dextrometorfano? hay una cosa que es interesante la pregunta porque cuando uno ve las guías de Estados Unidos sobre todo como ellos están con un problema serio con el uso de opioides no recomiendan el uso de codeína y prefieren usar otras drogas la verdad que en nuestro medio el paciente que persiste con tos irritativa usamos codeína también frecuentemente dextrometorfano el uso de dextrometorfano hay algunas preparaciones que vienen asociadas con difenidramina hay que tener cuidado también con el sueño y ser cuidadosos con dos reacciones adversas que tienen que ver sobre todo con la codeína la constipación y sobre todo la somnolencia en los ancianos ¿no? ser cuidadosos por las caídas bueno Ale era fuera última pregunta desde ya muchísimas gracias perdón por la por la velocidad no perdón por la desproligidad al principio pero estoy con el teléfono y un poco dextrometorfano